¿Cuándo me digáis? Vale, pues bueno, hola a todo el mundo. Yo soy Sonia y soy R4 de UCI del Hospital de Lenares, que está en Coslada, aquí en Madrid. Entonces vengo a hablaros de la UCI. ¿Qué es la medicina intensiva? Pues al final es una especialidad general, es muy variada, en la que vas a tratar a pacientes con patologías de todos los organismos, de todos los sistemas del cuerpo, neuro, cardio, neumon, digestivo, pues absolutamente todo en una situación crítica y en la que la vida del paciente al final está en riesgo. Entonces nosotros por parte de Semiciuc, que es la sociedad de UCI de España, estamos haciendo una campaña también de Elige la UCI y hemos creado como unas frases nuestras, que son una disciplina transversal con atención integral al paciente, es una piedra angular de los programas de donación y trasplante, tienes que tener energía y ganas de afrontar nuevas situaciones, somos los expertos en el paciente crítico en cualquier ámbito y hay que aprender a priorizar lo vital sobre lo importante, además de un mundo de posibilidades para realizar técnicas. Entonces nos vamos a enfrentar a un montón de situaciones que van a ser emergentes y que vas a tener que enfrentarte a ellas con todo lo que te llena la adrenalina, que tienes que tomar decisiones rápidas, pensar rápido y de forma resolutiva. Entonces, y luego pues todo lo que tienes en el día a día y todos los aparatitos y técnicas que vamos a ir haciendo. Entonces, aquí vemos por ejemplo a la traquetomía percutánea, el tubo de toras, una canalización de ECMO, estos son justo en el COVID, que es cuando más se dio para hacer fotos por la situación de pandemia, más aparatos, pues el extractor de CO2, que es similar a lo del ECMO, por así decirlo, hemofiltro, que lo vemos aquí en esta máquina grande, nuestras bombas, aquí se le estaba transfundiendo una bolsita de un concentrado de matíes, la inscripción parenteral, el respirador, entonces al final pues hay un montón de técnicas y de manejo de distinta tecnología, para el manejo de los opiáceos, la relajación muscular, que es el TOF, el BIS para la sedación, el camnógrafo para la extracción, para ver el CO2 expirado, la monitorización hemodinámica invasiva, pues al final hay un montón de cosas, parece muy complejo, como muchos aparatos, que luego al final es divertido aprenderlo, y yo pensaba por ejemplo en los respiradores y la ventilación antes del COVID, en plan que me daba muchos nervios, a lo mejor decir, joe, esto no lo voy a aprender nunca, y al final todo se va aprendiendo, todo se va haciendo, y nada es tan difícil como parece. ¿Y qué es un día en la UCI? Bueno, pues como he dicho, nos enfrentamos a situaciones muy diversas, y pues tenemos pues shocks de todo tipo, cardiogénicos, sépticos, hipovolémicos, con fracasos multiorgánicos, síndromes coronarios agudos, reanimaciones de la RCP, que de repente te llaman para la emergencia, y tienes que salir corriendo, luego tenemos pues neurocríticos, estatus epilépticos, también posquirúrgicos graves, politraumatizados, el perioperatorio también de cirugías cardíacas, al final hay un montón de situaciones, hospitales con pacientes de quemados, ¿vale? Y nosotros normalmente, pues al final más o menos en todas las UCI, se empieza con una sesión, en donde los médicos de guardia te explican, y te comentan todo lo que ha ocurrido con los pacientes que tienes ingresados en la UCI, las novedades de lo que ha ocurrido con ellos, los pacientes nuevos que han ingresado, aparte de eso, pues a lo mejor algún paciente que haya que tener un ojillo ahí, que estén en planta, o en urgencias que estén peor, que a lo mejor todavía no estén para estar en la UCI, pero que, bueno, pues si estás pendiente mejor, a lo largo de la mañana, pues también vas a tener los ingresos que te lleguen esa mañana, que pueden ser quirúrgicos, de cirugías urgentes, de cirugías programadas, otros médicos, otros ingresos médicos, pues que te llamen de planta o de urgencias para que te los lleves tú, técnicas, pues por ejemplo, en algunos hospitales, como en el mío, las vías centrales de la planta, pues al final, si no les pueden coger periféricas, si necesitan una nutrición parenteral para largo tiempo, o una antibioterapia, o lo que sea, pues entonces, te llaman para coger una central, pues la coges también a lo largo de la mañana, y hay situaciones en las que, pues estás más tranquilo, que puedes ir haciéndolas, bueno, pues de día a día, de rutina, y otras en las que efectivamente tienes que correr, y es una situación estresante, pero una situación también en la que aprendes un montón, y que tienes que actuar, pues eso, rápido, y manejando absolutamente todas las patologías críticas, ¿vale? Luego, ¿qué rotaciones tenemos nosotros? Pues tenemos, de R1, R2, vamos a hacer más las rotaciones que son, pues generales, ¿no? Entonces, pues pasas por interna, neumo, que pasas por fibroscopias, cardio, que pasas también por ecocardio, neuro, que bueno, unidad de ictus en algunos casos, nefro, anestesia, rayos, digestivo, hemato, esto cambia un poquito dependiendo del hospital en el que vayas a hacer la residencia, ¿vale? Pero en general son así como las generales, yo por ejemplo en el mío, no rote por digestivo ni hemato, luego de R2, R3, tenemos que estás en la UCI, y también la coronaria, y de R4, R5, ellas son como un poco más de la UCI más especializada, con neurocrítico, politrauma, y cardíaca, y luego las guardias, suelen ser al principio, pues las de urgencias, algunos hospitales tienen interna, por ejemplo el mío no la tiene, y luego cardio y neuro, normalmente pues cuando sueles rotar por cardio y neuro, ¿vale? y luego ya pues pasas a la UCI, normalmente se pasa a la UCI entre, bueno, depende del hospital alrededor de R2 un poquito antes o un poquito después, ¿vale? ¿qué se puede esperar de un residente? Pues al final lo mismo que en otras especialidades, ¿vale? Que te lo ocurre, es que estés interesado, y que estudies, que aprendas, y que pongas interés al final, que estés pendiente de las cosas, y que quieras aprender de todo y de las situaciones, ¿no? Sí que es cierto, pues al final son pacientes críticos, ¿no? Y eso, bueno, pues no suele ser una especialidad, en la que puedas, puedas de repente aprender por osmosis, También, bueno, pues sí, cada vez tienes que coger más liderazgo, ¿no? Porque sí que al principio estás más supervisado, y además al ser pacientes críticos, normalmente, pues estás muy supervisado, ¿vale? O sea, esto, bueno, pues al final como todo, también depende de los hospitales, pero no es como en otras especialidades, que te van a dejar más colgado, ¿no? Y luego, pues poco a poco, vas cogiendo más liderazgo tú, te van dejando, pues más soltura, que tomes tú tus propias decisiones, y eso también, pues conlleva que tú también, has tenido también que estudiar, ¿no? Y saber cómo enfrentarte a ese tipo de situaciones, pero vamos, igualmente, al ir enfrentándote a ellas, desde, pues ser re pequeño, vas aprendiéndolas, y vas aprendiendo a ver el manejo, de, también de tus adjuntos, ¿no? Y luego, la eterna pregunta, ¿hospital grande, hospital pequeño? Bueno, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Y esto es muy subjetivo, al final cada uno tendrá sus prioridades, entonces, en un hospital pequeño, por ejemplo, que yo estoy en, en el hospital de Lenares, pues es un hospital más pequeño, a lo mejor, pues que otros, como el Gregor Amarañón, la Paz, de los, los típicos grandes de, de Madrid, entonces, nosotros sí que es cierto, que tenemos que derivar, eh, pacientes a hospitales más grandes, pues de referencia, para algunas especialidades que no tenemos nosotros, pero eso también nos proporciona algunas ventajas, que tenemos rotaciones complementarias en esos otros hospitales grandes, con lo cual también ves la forma de trabajar en esos hospitales, no solo en el tuyo, y que además, al no tener tú, algunas de las especialidades, eh, que también, se van a quedar un montón de patologías, que ellos, al ser más grandes en esos hospitales, pues a lo mejor llevan más, y se solapa más UCI, y esas especialidades, con lo cual, al no tener tú, esas especialidades de guardia en tu hospital, al final son patologías que vas a ver tú, hasta determinado punto, si las tienes que derivar, ¿no? Pero antes de derivarlas, las vas a ver tú, ¿vale? Y es cierto que, bueno, que por otra parte, por eso no vas a ver algunas patologías con tanta frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, en el hospital grande, sí que tienes, pues aparte de las unidades polivalentes, el politrauma, los neurocríticos, a lo mejor la unidad de quemados, la cardíaca, y ahí, claro, lo vas a ver con más frecuencia, al final vas a adquirir un poco más de experiencia, pero luego tienes lo de que, claro, están las otras especialidades más grandes, que a lo mejor van a abarcar más, y tú esa parte, a lo mejor, no la vas a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi hospital no hay cardiólogo de guardia, no hay neurólogo de guardia, o sea, está interna, ¿no? La urgencia, algunas quirúrgicas, entonces, si hay un paciente, por ejemplo, con una hemorragia digestiva alta, pues al final llaman a UCI, porque no está digestivo, ¿vale? Y luego también es importante los residentes por año que hay, ¿vale? en un hospital pequeño, pues hay menos residentes por año, en un hospital más grande, pues al final va a haber más residentes por año, que a lo mejor tiene la suficiente capacidad como para abarcar a todos los residentes y que dé para actividad para todos, pero si hay a lo mejor muchos, pues a lo mejor te quedas a lo mejor con menos técnicas, o te quedas a lo mejor, pues que tenéis que compartir más todas las cosas, ¿no? para ver todo un poquito todos juntos. ¿Qué podemos preguntar cuando vayáis a los servicios? Bueno, pues esto también dependerá un poco de lo que a vosotros os importe más, ¿vale? A mí me parece muy importante el ambiente, no solo entre los adjuntos, entre los resis, también entre adjuntos y resis, ¿vale? Al final tú vas a aprender de esas personas con las que estás trabajando, y si hay un ambiente bueno, pues eso favorece todo, ¿vale? También cómo de docentes son los adjuntos, porque, bueno, pues al final todo el interés que ellos tengan en enseñarte a ti, tú vas a adquirir esos conocimientos de una manera más fácil, ¿vale? Y no solo lo vas a tener que estar buscando por tu cuenta y estudiando por fuera, sino que también vas a estar aprendiendo del día a día en los casos que tengas. Si aprendes directamente de los adjuntos o de los resis mayores, porque, bueno, al final, pues sí, los resis mayores también pueden enseñar, ¿vale? Pero sí que es cierto que en algunas cosas todavía nos queda mucho por aprender, ¿vale? El número de residentes por año que ya lo hemos hablado en relación a las camas de UCI que tenga, por la cantidad de posibilidad de repartir tareas, por así decirlo, y luego las rotaciones que puedas tener. Ahí en algunos hospitales, pues eso sobre todo más en los pequeños que tienen más rotaciones fuera, pues que es importante que las rotaciones que tú puedas tener, sepas más o menos que allí te van a dejar hacer cosas. Porque, claro, si tú vas a esas rotaciones y no haces gran cosa, pues al final a lo mejor te llevas como un poquito de difícil en esa justa rotación. Luego, por ejemplo, hay otras que también otros hospitales, no sé si esto se podrá hacer en absolutamente todos, pero bueno, yo en prácticamente todos los amigos que tengo sí que se han podido ir al extranjero, esto un poco te la buscas tú, la rotación opcional que tienes, que suele ser entre R4 y R5, ¿vale? Y en algunas ocasiones se puede ir al extranjero, pues eso también lo podéis preguntar, ¿dónde les han ido los resis previos? ¿Vale? Las guardias, importante el número de guardias que se tiene al mes, ¿vale? Si son de mochila, algunas primeras para ir entrando en materia, o si no hace falta porque ya te supervisan los adjuntos y estás acompañado en todo momento, esas cosas también son importantes. Y el número, aunque no lo penséis ahora, pero no vais a querer hacer tampoco un montón, un montón de guardias, ¿vale? La vida luego es importante. Y luego el slapamita también con otras especialidades, ¿vale? Que es lo que hemos hablado antes, que al final, pues si son especialidades muy grandes, que a lo mejor te van a quitar cosas, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y luego, pues lo que ese servicio motive también la investigación, artículos que puedas escribir, comunicaciones, la asistencia o participación a congresos, eso puede interesar más o menos ahora, pero luego al final, sí que es cierto que te va abriendo puertas y es interesante también ver un poco este aspecto, ¿vale? Que al principio a lo mejor no lo tienes tanto en cuenta. ¿Qué salidas profesionales tenemos? Bueno, pues desde el COVID, lo bueno es que ha habido ampliación en general de todas las UCIs, ¿vale? Vamos a mirar el lado bueno, lo pasamos puñetas, pero ahora pues hay un poco más de contratos. Sí que es cierto que al final, como todo en la medicina, pues hay muchos contratos de bajas, de maternidad, bueno, pues contratos que a lo mejor no son tan largos, pero sí que ahora está habiendo más oferta laboral y por lo general ningún intensivista está sin trabajo ahora mismo, ¿vale? Que están pidiendo intensivistas por todos los hospitales, claro. Entonces tenemos el sector de hospital, que puede ser incluso público o privado, y luego tenemos la extrahospitalaria, que también es una buena opción que tú puedes considerar si te gusta ese tipo de paciente. Al final estás bastante bien formado para eso, te falta pues a lo mejor pediatría, gine, que tú no lo ves tanto, cosas así, a lo mejor pues te deberías de formar un poquito más en ello después, pero por lo general, pues eso, la intubación, cosas así, las tienes del paciente crítico, de la actuación rápida, las he estado manejando durante los cinco años de residencia, ¿vale? Entonces, la UCI, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene? Pues más o menos es lo que hemos ido hablando durante toda la charla, las guardias al final normalmente son duras, pero bueno, yo vengo de saliente, tampoco estoy tan mal, ¿no? Y el estrés que tienes, al final sí que es cierto que tú te estás enfrentando a situaciones emergentes, entonces pueden ser pues también guardias o días tranquilos, pero va a haber un montón de veces que vas a tener que correr, que vas a tener que actuar rápido, pero eso también es apasionante, si te gusta, entonces os tenéis que conocer también a vosotros, y para mí me resulta pues divertido, divertido porque no me puedo aburrir, entonces voy con una sonrisa al trabajo y te encanta lo que haces, pero también son situaciones duras, entonces a veces pues te lo llevas a casa, a veces te quedas pensando lo que ha pasado, a veces pues cuando fallece un paciente que lo has estado llevando días, o que tiene una complicación, o a veces dices, joder, me tendría que haber dado cuenta de esto antes, o pues al final sí que te involucras, ¿vale? pero también da mucha satisfacción, cuando consigues darle de alta, cuando consigues salir, cuando consigues hacer algo que dices, joder, si estás con la familia y les acompañas, en la situación más vulnerable que tienen, entonces pues eso también, pues no sé, hay renta para mí, pero eso depende de cada persona, ¿vale? Entonces sí que es cierto que vais a tener situaciones estresantes, y que van a ser guardias, que probablemente muchas de ellas vayan a ser duras, pero eso ya, sí, os merece la pena. ¿Vale? Luego vamos a hablar un poquito de los hospitales, y de también un poco las especialidades, en las que se puede, a lo mejor como que puedes durar un poco, que sobre todo pues siempre se ha dicho anestesia y ucino, entonces sí que es cierto que tienen en cierta parte, pues algo parecido, ¿vale? Pero tenéis que pensar que anestesia realmente, la mayor parte de su formación está en quirófano, ¿vale? Y nosotros al final es el paciente crítico, ¿vale? En cualquier ámbito. Y ahora se están ofertando más plazas que nunca, 207 de medicina intensiva, en el, vamos ahora, en esta convocatoria del MIR, y bueno, ahí veis un poquito pues lo que está, cómo están distribuidas, ¿no? Al final, pues las comunidades más, más grandes, bueno, y en Madrid, que al final es el centro, pues tienen más, entonces, si al final quieres, si tú a la hora de elegir, porque claro, también dices, ¿qué orden pongo, para elegir hospital? ¿A dónde me voy? ¿Un hospital grande o pequeño? Todo eso es muy subjetivo, ¿vale? Yo no os he puesto ninguna lista, porque no os puedo hacer una lista, yo, ya tenéis la lista de los hospitales que se han elegido en orden los años anteriores, ¿vale? Entonces, esa lista, pues tenerla en cuenta, pero sí que es cierto, que hay hospitales que a lo mejor tienen mucho prestigio, pero que se solapan con otras especialidades, o que el ambiente no es bueno, o que cualquier situación, ¿vale? Que se dé, entonces al final, vosotros os id a preguntar, y ver lo que a vosotros os renta más, y luego también depende de dónde seáis, oye, pues yo me quiero quedar en el norte, pues macho, vas a tener más complicación, pues sí, porque como ves, hay menos, menos plazas, ¿vale? Pero bueno, pues si a ti te renta quedarte en el norte, pues pon tu lista más en el norte, que si te quieres ir a Madrid, pues empieza tu lista en Madrid, hay gente que lo que prioriza es quedarse en su ciudad, por ejemplo, hay otros que no, hay otros que dicen, no, yo quiero este hospital, porque este hospital es el que me merece la pena, y me voy ahí, ante todo, pues ya está, pues lo pones el primero de tu lista, ¿vale? Pero eso es algo, ya muy subjetivo, depende de lo que cada uno de vosotros queráis, ¿vale? Y luego lo de hospital pequeño, hospital grande, es al final también lo que a vosotros os guste más, que vosotros queréis estar formados en una, yo que sé, os gusta un montón, neurocrítico, pues me voy a ir a un hospital que tenga neurocríticos, o quemados, pues eso ya al final es algo que tenéis que considerar vosotros, ¿vale? Que al final, como he dicho antes, si estáis en un hospital que lo tiene, lo vais a ver con mucha más frecuencia, pero igualmente si no, también vais a poder conseguir la formación adecuada, si lo queréis, ¿vale? Y luego en la rotación opcional que tenéis, también podéis aprovecharla para rotar allí, ¿vale? Pues bueno, eso al final, pues ya depende un poquito de cada uno de vosotros, ¿vale? Y yo creo que un poco así, ya lo hemos hablado todo, y ya que, eso, estoy metida en la sociedad de UCI de España, porque yo soy la vocal MIR también de UCI, entonces, os he puesto aquí esto también, para que podáis contactar con nosotros, en cualquier momento, ¿vale? Somos un grupo de la sociedad, que es el ICIU Joven, que somos los que hemos hecho la campaña, y luego también hay un apartado, en futuros MIRES, que también, pues pone un poquito más de información, por si queréis ver más información, ¿vale? Y mi email personal, ¿vale? Por si tenéis cualquier duda, de verdad, no tengáis ningún problema en hablarme, en contactar conmigo, que estaré encantada de responderos, porque a mí me habría encantado, ¿vale? Que no sé saber más de la UCI, y por eso he venido aquí, porque yo en realidad coge un UCI de chiripa, en plan de rebote, yo iba a hacer trauma, o sea que, pero no me dio, y entonces, el día de antes de la elección, pues me puse una lista, y acabé en la UCI, pero yo, yo el día de la elección, salí, me dice una amiga, bueno, pues ya tienes cinco años de especialidad, cinco años de trabajo, y yo, ¿qué son cinco años? O sea que imagínate, cómo estaba yo, que sabía de la UCI, pero yo la cogí, porque sabía que era con técnicas, con adrenalina, con actividad, que me iba a resultar interesante, aunque lo único que sabía de ella, era que tenía una vida dura, y bueno, aquí estoy, y estoy encantada, ¿vale? Así que nada, no sé lo que queráis preguntarme. Gracias. 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 Gracias.